Leonor y Sofía son aisladas por primas, el camino para heredar la corona se vuelve arduo. Una de las grandes tradiciones de la familia real española son sus vacaciones en Palma de Mallorca. Durante años, hemos visto imágenes de todos los hijos y nietos de los reyes Juan Carlos y Sofía en la isla. Pero el estallido del caso Noos, y los diferentes escándalos, hicieron que esta tradición se rompiera, hasta el punto de que este verano las infantas Selena y Cristina, que han veraneado en la isla junto a sus hijos, no se van a encontrar con sus primas ni en público ni en privado. Las vacaciones en Mallorca de Leonor y Sofía. Mallorca ha sido siempre el lugar de refugio de la familia real española, especialmente para la reina Sofía. Es por eso por lo que, cada verano, la familia entera hacía las maletas y ponía rumbo al Palacio de Marivench, en Mallorca. Allí pasaron veranos maravillosos. Pero las cosas, con los años, han ido cambiando. Desde que Leticia llegó a la casa real con Leonor y Sofía, las vacaciones no son las mismas. Incluso para Felipe, que ha pasado de estar durante todas las vacaciones en Mallorca a solo estar unos días. Marivench, la visita obligada de Leonor y Sofía. Desde el año 1973, Marivench ha estado asociado a las vacaciones estivales de los Reyes de España. Es tradicional el posado veraniego de los miembros de la Casa Real ante el Palacio de Marivench, una imagen que se ha repetido durante décadas. A principios de siglo las instantáneas incluían a la totalidad de los miembros de la familia real, desde los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía hasta sus nietos. Sin embargo, la tendencia ha cambiado en los últimos años y en las fotografías más recientes apenas se ven a los Reyes Eméritos y a Felipe V y Leticia Ortiz con sus hijas Leonor y Sofía. Vacaciones de verano en Italia. Los actuales Reyes de España también han elegido otros destinos para disfrutar de las vacaciones de verano. En una ocasión estuvieron en la costa italiana para relajarse. Este país es muy del agrado de Leticia, que incluso volvió a viajar junto a sus dos hijas, Leonor y Sofía, a Roma. En un principio lo hicieron sin el rey Felipe V, que se sumó posteriormente al viaje. Fueron unas vacaciones privadas, por lo que trataron de llevarlas en el más absoluto secreto, aunque finalmente se pudo conocer su destino. Vacaciones en el Algarve con Leonor y Sofía. El Algarve portugués es otro de los destinos preferidos por los actuales monarcas de España, quienes aprovechan para disfrutar de la playa. A este lugar acuden regularmente durante las vacaciones de Semana Santa e incluso a veces en verano. Esta zona del país vecino es uno de los destinos favoritos de la reina Leticia, que ya lo ha visitado en reiteradas ocasiones, tanto con su marido como con Leonor y Sofía, y su madre. Otro de sus destinos más habituales durante la última década ha sido Grecia. Diferentes destinos de la Casa Real. Felipe V y Leticia Ortiz, junto a sus hijas Leonor y Sofía, aprovechan al máximo al verano. Además de la tradicional visita a Mallorca, han viajado por diferentes partes del territorio nacional y el extranjero. Diferentes turistas los pudieron ver en Nueva York, Estados Unidos, Asturias, Mijonos, Grecia, Menorca y en el Cabo de Gata Nijar, Málaga. Además, es muy posible que estuviesen en otros lugares, aprovechando de esta manera el período estival y relajarse de los actos oficiales. Los nietos de Sofía están en Mallorca. Según ha publicado Vanitatis, las infantas Cristina y Elena llegaron a Mallorca, donde la reina Sofía ya se encontraba junto a su hermana, la princesa Irene. No lo hicieron solas, sino que, junto a ellas, también se han desplazado algunos de sus hijos. En concreto, los dos hijos de la infanta Elena, Victoria Federica y Froilán, se han desplazado a Marivén desde diferentes puntos del país, al igual que han hecho dos de los hijos de la infanta Cristina, Pablo y Miguel. Pero aún no se han cruzado con sus primas, Leonor y Sofía. Los primos no se cruzarán con Leonor y Sofía. Los Marichalar y los Urdangarín han aprovechado este tiempo en Palma de Mallorca para realizar todo tipo de actividades juntos, como salir en barca, a comer o a cenar, y recordar así como eran sus veranos cuando eran pequeños. La estancia de Victoria Federica, Froilán, Pablo y Miguel no va a ser muy larga, ya que no está previsto que coincidan en ningún momento con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes van a llegar esta misma semana a Palma junto a sus padres. Por ello, un año más, las jóvenes no verán a sus primos durante este periodo estival. El motivo por el que no estarán juntos. Muy lejos han quedado ya las estampas estivales de todos los nietos de los reyes eméritos. Lo cierto es que la heredera al trono Leonor, y su hermana Sofía, no comparten apenas tiempos con sus primos, con los que antes al menos coincidían en verano. El motivo real se debe a las polémicas de corrupción y la fractura familiar. Los encuentros son cada vez más complicados, hasta el punto de que este año tampoco se verán en Palma. El motivo real se debe a las polémicas de corrupción y la fría de el Bobato. ¡Suscríbete al canal!